Acá aquí hay como así para hacer lo que viene siendo un asado, pero no se tiene pinta de que no la usan. ¿Vieron? Esa que ustedes están viendo ahora mismo ahí y bueno, turismo de naturaleza. Aquí está, me pedí pulpón y el resto de la familia se pidió milanesa o napolitana? Ah, bien rico. Esto es tradicional de Uruguay. Vean esta magnífica formación natural, miren esto familia, de la Sierra Remina, el primer alfajor del Uruguay. Yo compré de seis, que eran de estos de nieve, porque fueron los que a mí me gustaron. Probé los de chocolate y no me llamaron mucho la atención, digamos que es un alfajor de chocolate. Siguiendo el recorrido del día de hoy, pues ahora toca entrar a Villa Serrana. Todo esto viene siendo como que una ruta campestre acá. Si estuviera en Cuba te dijera campesina, guajira, lugares intrincados del campo. Pero bueno, la geografía uruguaya tiene ciertas características y acá en el departamento de La Valleja, todos son cerros y como que la vegetación está presente, porque hay árboles y arbustos y eso, pero no son grandes bosques, ya, no hay grandes bosques tupidos, eso que tú digas, wow, una selva, no, no, no. Son cerros que tienen, no ves, son frondosos, están llenos de arbustos y tal, pero tienen sus características. Bueno, espero que con las imágenes que ustedes estén viendo se den cuenta de lo que estoy hablando, porque no es como un, digamos, bosque tropical que puedas ver en Brasil, Venezuela. Ya, por lo menos en esta zona de aquí Uruguay es así. De hecho, a ver, por ejemplo, no es como el arboretum lucich, viste, que tiene una cosa boscosa así. Estos lugares así donde hemos movido nosotros son un poco más, digamos, con arbustos más que árboles. Villa Serrana es un poblado ubicado en el departamento de La Valleja en Uruguay, a 25 kilómetros al noreste de la capital departamental, que es Minas, entre los valles de los arroyos Penitente y Mar Marajá. Fue fundada en 1946 como una villa de descanso de estilo europeo. Tiene una población estable de 89 habitantes y se accede desde la ruta número 8 por dos accesos. Ubicados en el kilómetro 140 y 145, denominadas primera y segunda entrada respectivamente. Desde la segunda entrada se recorren 3 kilómetros hasta llegar a la pendiente, conocida como piedra alta, considerada como el límite norte de la villa. En los primeros años, la sociedad propietaria de las tierras plantó 100.000 árboles con una función ornamental. El proyecto inicial explicitaba que los propietarios tendrán la obligación de conservar las especies naturales en una proporción de un árbol cada 125 metros cuadrados. En caso que los solares no estén poblados por estas especies, tendrán la obligación de plantar árboles a la proporción indicada. A las zonas del poblado le fueron puestos nombres idóneos de acuerdo a un plan de conservación de goce de la naturaleza y recreativo, según postulaban los impulsores del proyecto. Se crearon 7 barrios, los romerillos, las pistas, la leona alta, la leona baja, el prado, colmenar de abajo y las cuestas. Sus excesivas decisiones comerciales de la compañía aparejaron una reducción drástica del predio original de 4.000 a 2.500 hectáreas, despojándolo de las tierras destinadas a usos rurales y el fraccionamiento de zonas expresamente contraindicadas, cumbres y valles, que escasamente alcanzaron a ocuparse. Tras unos años de impulso inicial, con el vuelco masivo de las preferencias vacacionales hacia la costa y el virtual abandono de los principales responsables particulares y oficiales, Villa Serrana fue quedando en el olvido público y en una paulatina decadencia que alcanzó a los emblemáticos edificios de Vilamajó, a pesar de haber sido declarados monumentos históricos. tendremos una buena Disability 가� Sex Bryan sin 소개 tecnológicas de Guayam J issue si se veía para ahí si se veía para ahí yo ya bien 2 5 porque aquí tengo más Tariapa y no acá porque acá está el lampo Mira, para ver a ese ahí, que se la iba a llamar ahí. ¿Eso que sí? Acá. Acá como me presento. Sí. Bueno, ya nos bajamos acá, después de un recorrido. Como tal, Villa Serrana es eso, un pueblo dentro de la sierra. Villa Serrana. Ay, pero esto es un espacio aquí natural, que está magnífico. Ahora vamos a caminar un rato, para que vean un poco del lugar. Por acá estamos con todas las cámaras, todo el equipo aquí grabando. Madre mía, porque a veces viene el viento y tengo que grabar con esta, a veces no. Pero miren, estamos acá. Aquí hay un pequeño parqueíto. ¿Vieron? Y entonces lo primero que nos encontramos acá, es estos pequeños comerciantes aquí, que tienen sus productos. Hay miel, hay algunos dulcecitos, pancitos. Y está, este, pueda decirle así, espacio natural. ¿Ya? Mira, por acá pueden entrar perros con correa. O sea, que esto es pet friendly, como le llaman a esos lugares, que admiten así mascotas. Vamos a ver aquí, este, no sé, no sé cómo voy a llamarle esto, si puente, bueno, si es un puente, porque pasa por aquí de la presa. Mira lo que dice aquí, saque fotos, no plantas, ¿ok? Nuestras madres no pudieran venir aquí en Epi, porque... Ah, bueno, sí. Porque ellas, tú sabes, ¿eh? Cada vez que ellas en un lugar, hay una mata, ¿eh? Roberto le regalan una mata. Roberto, Roberto es robar. Bueno, ustedes saben, son fanáticas de las plantas y, a ver, no es que se las roben, es que, no sé, ibas a un... Siempre es que les llevas un gajito de recuerdo. Sí, exactamente. Y bueno, en Cuba no es, en Cuba, eso ahí es, tú sabes, candela aquello, entonces así. Pero nada que pudiera afectar ningún espacio. Pero miren esto. La verdad, este lugar está bastante bonito. O sea, a ver, no hay más nada que hacer que venir aquí, ¿ves? Caminar por el puente que pasa por aquí de la represa, disfrutar de la naturaleza, De hecho, este lugar me salió en un TikTok. ¿Sí? Con las cabañitas estas que están aquí. Ah, las cabañitas blancas. Mira qué lindo se ve la cama. Ah, sí, 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 sí. Mira esas que están allá atrás ahí. Exacto. Vieron, esas que ustedes están viendo ahora mismo ahí. Y bueno, eh... Turismo de naturaleza. Ay, 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 cuidado. Pero sí, o sea, venir aquí con tú solo, porque puedes venir solo. Hay gente que disfruta de la soledad iluminadora, ¿eh? Está muy bien, ¿eh? Pero bueno, puedes venir solo o con amigos, familias, como sea. Pero que les guste disfrutar de este tipo de lugares, ¿ya? Porque a estos lugares se viene con gente que aprecie la naturaleza, que disfruten estar aquí, para que, bueno, esté en contacto aquí directo. Porque vean esta estampa, gente. ¿Ya? O sea, pastico verde. El sonido de las aves. Había popó por ahí de carpincho. Quiere decir que alguna manada de carpincho tiene que andar cerca por ahí. Y el lago acá. Ah, muy bonita. Esta zona aquí de Vía Serrana. Pero bueno, en realidad, toda la Vía Serrana está bastante bonita. Importante. Tienen baños. Están aquí atrás. ¿Vieron? Son gratis, pero bueno, tú dejas la voluntad ahí, hermano. Que los baños están limpios siempre. Entonces, tú dejas una voluntad ahí. ¿Me entiendes? Como siempre te digo, por 10, 15, 20 pesos, aquí nadie se hace millonario ni más pobre. Así que tú dejas ahí la voluntad. Pero son gratis. Si no la quieres dar o no tienes dinero, pues igual puedes hacer tus necesidades ahí tranquilamente. Y también en este día logramos recorrer gran parte de la ciudad de Minas. Pero la mayoría de los videos que logramos grabar ese día los perdimos por algún problema técnico que tuvimos a la hora de copiarlos desde el dispositivo hasta la computadora. Pero eso no me va a detener a la hora de contarte un poco sobre la historia de esta ciudad. La población como tal fue fundada en 1783 como Villa de la Concepción de las Minas, cuando un número de familias, en realidad 152 colonos, de las regiones españolas de Asturias y Galicia, se establecieron en el área luego del frustrado intento de poblar la Patagonia. La idea de una ciudad en el área fue al principio planteada en 1753 por José Joaquín de Viana, gobernador de Montevideo, quien buscó crear un centro de población en la zona de las minas. El ministro real de Hacienda de Maldonado, Rafael Pérez del Puerto, nacido en la localidad española de Aspe, en Alicante, fue comisionado por el virrey Juan José de Vertis y Salcedo, para designar el sitio para la villa, sobre la que permanece la localidad actualmente. En marzo de 1783, Pérez del Puerto delineó el lugar. En este poblado nacieron los hermanos Juan Antonio Lavalleja, quien fue líder de los 33 orientales y más tarde presidente de Uruguay, y Manuel Lavalleja, capitán de Artigas y uno de los 33 orientales. En 1805 fue elegida la parroquia de Nuestra Señora Inmaculada Concepción, siendo su primer párroco Juan Jiménez y Ortega. Luego de la Revolución de Mayo, el 24 de abril de 1811, la villa fue liberada del dominio realista por las fuerzas de Manuel Francisco Antigas. En 1837 fue creado el Departamento de Minas, llamado desde 1927 Departamento de Lavalleja, en honor a Juan Antonio Lavalleja. Familias, llegamos al momento de este viaje, digamos, más esperado. Por todos los tambucheros, déjame poner un paréntesis ahí, más esperado por todos los tambucheros. Estamos aquí en el parador Arequita. ¿Qué vamos a hacer en el parador Arequita si yo estoy hablando de tambuchar? Pues eso que usted está pensando, llenarnos la barriga. Pero llenando la barriga un nivel extremo, ¿viste? No te voy a enseñar la cara de Claudia, porque ustedes saben que Claudia cuando tiene hambre, pues la cara es un poema. Pero bueno, miren cuántos autos hay aquí, familia. Miren esto, que de verdad, llegamos dando vueltas con tal de grabar y conocer muchos lugares. Y bueno, son las 2 de la tarde, 2 de la tarde y estos tambucheros legendarios de acá no han almorzado nada. Bueno, lo que les iba a decir, miren cuántos autos hay acá. Miren esto. Estamos acá, hay un olor aquí, hay un olor aquí riquísimo este. Gracias, mía. Hay gente esperando acá haciendo con la vida. Ay, Dios mío. Bueno, como hay muchísima gente esperando, y hay que hacer, digamos, una media, como decimos en Cuba. Hacer una media es esperar un rato, ¿ya? Bueno, voy a aprovechar y meterme por aquí a enseñarles todo esto. Porque como bien dice el cartel de afuera, esto es un parador. Entonces, está el tremendo restaurante, eso que ustedes están viendo ahí, que ya ahorita vamos a entrar a tambuchar. Ay, mi madre. Pero también está todo esto aquí. Vieron, miren, hay mesitas acá. Puedes caminar todo esto. Aquí hay un cartel que dice no acampar. No va a ser que tú quieras entrar, hacerte el acampador. No puedes acampar, pero caminar por aquí, sí puedes hacerlo. Y es lo que vamos a hacer nosotros. ¿Vieron? Seguir explorando. Pero miren este lugar acá, gente. Miren esto. Miren esto qué belleza. Miren esto qué belleza. Miren esto. Madre mía. Madre mía. Miren esto. Nosotros entrándonos en... En todo esto acá. Porque al final puedes hacerlo. O sea, es todo un parque. Vieron. Está hecho para esto. Igual no sé si usted puede venir con su familia en plan sentarse por acá. No sé, la verdad. Porque bueno, allá hay mesitas estas que son rústicas así, hechas de cemento como tal. Y aquí, mira. Puedes venir a caminar aquí tranquilamente. Ahí es el ladito del río. Y todo bien chévere, ¿no? No creo que haya ningún tipo de problema con eso, la verdad. Pero bueno, siempre... Es bueno averiguar las cosas. Antes de llegar. Pero el lugar se presta para eso. Pero fíjense, no hay nadie aquí. Ah, absolutamente nadie. Estoy yo solo caminando por todo esto acá. Miren cómo hay agaves aquí. Qué maravilla, gente. Qué maravilla, de verdad. Bueno, me parece más que el otro lado está un poco más movida la cosa. Acá aquí hay como así para hacer lo que viene siendo un asado. Pero no sé, tiene pinta de que no la usan. De que se usa más el otro lado. ¿Ya? Pero bueno, igual. Se puede caminar por acá. Sin ningún tipo de problema. ¿Vieron? Miren todo esto aquí. Belleza natural. Miren esto. Miren esto, gente. Miren lo que son esas hojas. Miren esto. ¿Vieron? Miren esto. Madre mía. Y el tema está en que puedes venir aquí a caminar todo esto. La verdad es súper bonito, ¿verdad? Mira. Como hay flores aquí amarillas. Miren esto. En el suelo, miren, miren. Una hermosura. Madre mía, por suerte viene en bota. Me facilita hacer todo esto. Yo había planificado un viaje a Minas desde hace, digamos, tres, cuatro meses. La verdad, lo fui aplazando por uno que otro motivo. Y al final, bueno, Ali me llamó ayer y me dijo, mi hermano, ¿no es para Minas? Le digo, bueno, ¿no es para Minas? Y yo investigando acerca de esta ciudad, pues ya sabía que la verdad, la mayor cantidad de atracciones que tenía como tal la ciudad de Minas, estaban en la periferia, las afueras de la ciudad. Y la verdad, si no tienes un vehículo para moverte, es bien complicado poder llegar hasta acá. O si no, te va a costar muchísimo llegar aquí e irte en un taxi. O sea, te va a costar mucho, 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 mucho dinero. Entonces, mi recomendación es que trates de tener un vehículo. Porque si no, va a ser bien complicado. ¿Ya? Digamos que hasta una bicicleta. Pero hay lugares que ni con una bicicleta vas a poder ir porque los trajetos son bien largos. Pero valen la pena. O sea, porque ver esto, la verdad que vale la pena. Y les tengo una buena noticia. Ya Claudia me llamó que se sentaron. Así que a tambuchar se ha dicho. Madre mía. Ay, viejo. Está muy precioso este lugar, la verdad. Bueno, cuando nosotros veamos bien como, digamos, cuatro o cinco familias. Y si ya estantes están sentados, es que esto trabaja rápido, por lo menos. Aquí está. Me pedí pulpón. Y el resto de la familia se pidió milanesa o napolitana. Sí, yo napolitana. Ah, bien rico. Esto es tradicional. Ya tú sabes. Alfajores extras de la Sierra de Minas. ¿Y esto es el de Minas? No, no. Este es el tradicional. Y este es el tradicional. ¿Y esto qué es? Esta es de seis. ¿La de seis viene en bolsita o en cajita? Ah, viene en bolsita o en cajita. Son los mismos alfajores. La es lo mismo. Del tradicional, que es este alfajor. Tengo mucho problema. Este es el de nieve. Ya está. Y el otro de chocolate. Sí. De nieve, vamos a dar una caja. ¿Toda de nieve? Sí. ¿De nieve? ¿De seis o de doce? Porque el de doce vale, ¿cuánto me dijo? 600. ¿600 al de doce? Ah, de seis. De seis. Ah, de seis. Armamos una zon. ¿Y yemitas de esas tiene? ¿Eh? ¿Yemitas? No. No. Este es el de semista. Este da $55 cada uno. $55. $55 cada uno. Te tengo que cambiar tres. Porque esta viene el mixto y te pongo tres de estas. Dale. Ah, porque viene el mixto. Viene. Ah, yo quiero una de mixto. Y a mí me hace tres, dos, tres, cinco. A mí me deja una mixta nomás. Vale, esto va a ser. Este hombre los conoce tampoco, que se pidió solo de nieve. El hombre los probó hoy por primera vez. Él es un youtuber que viene de Cuba. ¿De Cuba? Sí. Está de youtuber acá en Maldonado. Estamos en Maldonado, está viviendo en Maldonado. ¿Cuánto eran? 330. Pau, y allá sí que son caros estos. Sí, 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 sí. Bueno, nosotros, él lo probó acá. Lo probó en el penitente. Ah, en el penitente. También los podrán matar. Sí, 10 pesos más, le di. 65 lo pagamos. Sí. Y en el centro acá debe salir más caro también. No, en el centro es el mismo precio que el tenso. El mismo que el tenso. Esto nosotros acá lo tenemos que venderlo todo al mismo precio. Miste 350, ¿verdad? Sí. Gracias. A ti. Bueno. Yo voy a llevar una de... Hasta en la fábrica. Vos vas a la fábrica y lo compras a este precio. A este precio. ¿Tú quieres una bolsa o una cajita? Deme ese mixto de la cajita. De la cajita. De la cajita. Yo compré de 6. Que eran de estos de nieve. Porque fueron los que a mí me gustaron. Probé los de chocolate y no me llamaron mucho la atención. Digamos que es un alfajor de chocolate. Pero es de nieve. Sí, nunca lo había probado. Y la verdad que está muy bueno. Miren qué rico. ¿Vieron? Una delicia. Una delicia. Oigan. Ese restaurante súper recomendado. Siempre está lleno. Pero la atención es rápida. O sea, tú llegas y hay 4 o 5 familias esperando. Y si acaso se demora 10 minutos. O sea, tampoco es que vas a estar una hora esperando con hambre afuera ni nada de eso. Ahí el lugar es súper ágil. De verdad que sí. Cuando nosotros llegamos. Ya les digo. Habían 4 personas. Y tuvimos si acaso 5 minutos. Que fue lo que yo me puse a grabar. 5 minutos. Solamente eso. La relación calidad-precio increíble. O sea, te estoy hablando que es de los lugares más baratos que he visto de todo Uruguay. ¿Ok? Una milanesa costó 200 y tanto de pesos. Una milanesa napolitana. Y lo que yo me comí. Que fue un pulpón al vacío. Que eso es un corte acá de carne. Tiene, creo que fueron 300 y algo de pesos. En Maldonado, por ejemplo. Eso hubiese costado por lo menos 200 pesos más. ¿Ya? Entonces, la verdad. La relación calidad-precio está muy, 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 muy buena. Igual puedes encontrarte restaurantes con un poco más de calidad. Un poco más de estilo. Pero te va a salir un poco más caro. Pero ese, en relación calidad-precio, excelente. Así que si vienes a hacer un poco de turismo acá en la mina. Yo te lo recomiendo, la verdad. Pero después de tambuchar, como nosotros sabemos. Nos trasladamos hasta la Gruta Arequita. Vean esta magnífica formación natural. Miren esto, familia. Esto que ustedes están viendo acá es la Gruta Arequita. Estoy seguro que tiene, digamos, excursiones guiadas. ¿Ya? Hacia arriba en el cerro. Ahí pueden ver en lo último cómo están haciendo. Eso debe ser rappel. Y luego tirolesa. ¿Ya? Porque cuando nosotros veamos que están haciendo rappel hasta cierto punto. Y luego el tema de la tirolesa. Hasta aquí abajo. ¿Ya? Por supuesto que esto seguro lo tienen. Lo tienes que pagar, ¿no? Para que te hagan esto. Porque imagínate tú. Es una atracción turística. Pero miren esta formación. Vean cómo está el cerro. Está la gruta. Y hay unas piedras. Y que increíblemente están separadas de ahí. O sea, esto es magnífico. Aquí abajo hay un restaurante. Arriba no sé cómo será la historia. Pero supongo yo que se pueda llegar por algún lado. No sé si hay que escalar. Si hay que subir. Por, no sé. Por alguna escalera que tenga el cerro así volteando. Porque puede ser también. Pero si hay gente arriba es que se puede hacer. El tema es que miren esta maravilla. Que hay ahí. Y esta vista. ¿Eh? Miren esta vista. ¿Vieron? Que también vale la pena ver. Entonces te puedes ir hasta acá también. Hasta la gruta Arequita aquí. Y bueno. Tomar un poco de foto. Si te gusta este deporte lo puedes practicar acá tranquilamente. Igual si te llegas ahí al restaurante capaz que tenga un poco más de información. Pero como yo simplemente voy a estar acá cinco minutos para poder grabarles ustedes esto. Para que lo vean y se acabó. Porque yo acabamos de almorzar. Además que no tenemos mucho tiempo. Solo quería mostrarles este lugar. La verdad. Ya te digo. Si no es el restaurante o hacer esto. La verdad. Bueno. Solo vienes aquí a tirarte un par de fotos. Grabar y... Y se acabó. Pero vale la pena. Vale la pena solamente llegar acá. A tomar un poco de foto. Porque son lugares que no vas a poder ver en más ningún otro lado. ¿Me entiendes? Son lugares únicos. No solo de Uruguay. Sino del planeta. Porque cada lugar no es semejante a ningún otro. ¿Vieron? La verdad. Muy hermoso. Ya nos vamos de este lugar. Aún en este viaje faltan algunos sitios por recorrer. Pero esa experiencia se las va a estar contando Claudia. Por mi canal. Por su canal de YouTube. ¿Ok? Así que te voy a estar dejando ese video en la descripción de este video. Para que tú vayas a ver el canal de Claudia. Y ahí puedas continuar. Digamos la experiencia del día de hoy. Pero en su canal. ¿Ok? Tienes que ir al canal de Obligado. Si quieres terminar de ver esto. Porque todavía faltan algunas cosas. Así que nada. Espero de corazón que esta aventura te haya gustado. Que los lugares estén impresionados. A mí la verdad me encantó muchísimo. Todo. Todo. Desde el amanecer. Ese. Desde ese amanecer. Impactante. La verdad que siempre es muy bonito verlo. Digamos la. Esa hierba que quedó helada. Hasta esto que vi hoy acá. Magnífico todo. La parte del tambucherismo. Muy rica. Así que digamos que fue una aventura. Con un todo incluido. ¿Ok? Como siempre les digo. Si el video te gustó. Por favor regalame un like. Que eso ayuda muchísimo. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Activa la campanita. Y comenta abajo. Que te pareció todo. Ok. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Antónica. Antónica.